Música 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 Carro de los formatos 8x8, 3 salidas ahí de vuelta ¿Quién arranca? Ahí a la verga Top 10 humillaciones Música No te sientas ahí No te sientas ahí No te sientas ahí cuidado porque ahí está ahí Música Ey yo Muchachos, muchachos, se viene tremendo Batallón Wow 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 Música Música Yo, yo, y se ganamos en 3, 2, 1 Viniste del interior, vas a pasar un buen rato Y yo te amo, por eso es que bien te trato Bienvenido a mi casa, pasa el rato Puedes dormir en mi plaza, pero no romper mis platos Quédate tranquilo y vétate en la lista Uno más que tengo que romper en la pista Tranquilo, ya lo atiendo, sé que espera la final Lo atiendo en la final, cuando atienda la visita Cuando atienda la visita, mata poco tu nivel El lodo derroto es un Formula 1 contra Kunamoto Yo no vine a Panamá para pasar un buen rato Vine a matar a novatos y dejarlos bien rotos ¿Cómo no? Mi nivel es muy bueno Dentro del terreno, lastimosamente este te mató Yo vine a la plaza de la improvisación Vine a limpiar las calles, llámeme Robocop Tú limpias las calles, Robocop Yo megamente las desintegro y desapareció Es otro momento, a mí él me desafió Pero ya lo vieron, su héroe desapareció El otro momento, pero ahorita me meto Tonto te creen bueno y así yo lo completo No pasas un buen rato, para mí no eres un mito Yo me quise un buen rito y no encontré ni un buen reto Un buen reto lo siento dentro de esto En la batalla tu canalla lo contrarresto Porque es megamente porque pierde en Metro Man Y va a ser en otro man, en las vías del metro Tú te quedas mal cabrón dentro de la improvisación No me ganas porque vas a perder del inicio Y él es megamente con desquicio Al final te vuelves lo que juraste destruir en el inicio Me volví un héroe pero según mis principios Así que sigo con los mismos del inicio Y aunque tú no creas en mi sacrificio Amar lo que odio ya se me está haciendo vicio Contigo normal, te subiste a una tarima Me criticas por rapear en el metro Porque para lo que tienes potrero Para mí es vía Argentina Ay, potrero en ti para él es vía Argentina Por eso es que en el potrero no hay buenas rimas Lo que dijiste no lo demostraste Ya que si me ganabas lo hubieras demostrado en esa tarima Última Te quedas mal puto cabrón No tienes talento dentro de la improvisación Todo que está contesto con la representación Pero si Q no es promesa Seguro que es NOS Bien Siguiente el B Siguiente el B Esto nos queda aquí Ey, 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 ey Ey, ey, ey Juanpa Gabriel Sí, vamos a hablar con tu Ey, Juanpa Espérate Y vamos arriba Vamos arriba Empieza el NOS Atamos en 3, 2, 1 Como explicarte que eres mi hermano y estaría un monumento Pero el amor no se esparce que en los eventos Ya que el odio es mi ambición Y la esperanza ayuda, pero en este caso es tu tormento Tú no lo entiendes Sigo siendo fresco Por más que me tires rimas buenas en eventos Y aunque lo hagas no haces un buen patrón Y aunque con un buen patrón no te salvas de este dementor Ey, ok No es por ego Lo que pasa es que del hambre tengo el juego Y también me enseñó algo dentro del ruedo Que una chispa de esperanza Puedes atacar una ola de miedo Entonces Ya te de acá Te vas pa' afuera Tonto De verdad te crees con esa que es así Que tú eres la promesa Tienes 18 Y no llegas a los 19 Aunque sea promesa No te dejaré cumplir Aunque no te dejaré cumplir Esa es la diferencia de nosotros Ya que adentro del evento Yo tengo un sendero interno Es la diferencia, bro Que tú tienes una chispa de jamor Pero si es de amor Yo tengo un fuego interno Te quedas mal dentro de toda la combe Eres un torpe Busca el inframundo entonces Porque hablabas de fuego dentro del terreno ¿Y qué te queda? Si no tienes monedas Pa' sobornar a Yaronte Porque mi arma pesa el doble No tengo que poseer monedas Para que me lleve Yo le escalé el monte Estaba con el otro Pero ahorita no se rompe Porque la pesada nubi No puede aguantar el roble Y lo trataste de hacer en otro sentido Pero no estabas conmigo Por eso te doy el noble Porque al final Yo a este ya nunca lo escribí Yo pero por entrar a mi castillo Tienes que tener sangre noble Obviamente que tengo que tener Sagrenombre con actitud Porque tengo mucho talento Porque tengo la virtud Pero de cierta manera Eso vendría siendo clasismo Porque ver mis vanas No que es tener sangre azul ¿Cómo comprenderás? No me entenderás Este se comprenderá Ya que no tiene habilidades Tú subiste el Olimpo Pero yo maté a los dioses Y no lo dijo Zeus Tú puedes preguntarle a Aden 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 Me dijo que había quedado destronado Y si tanto lo amabas ¿Por qué le reclamas a tu hermano? Porque ahora el cielo lo ha gobernado El Olimpo es pa' los otros Pero ¿Dónde quedan los desarmados? No lo había rondado Estabas que en otro lado Y por allá no habías llegado Tu sangre no es sangre azul Esta es mi linterna verde Yo quiero ver tu sangre de morado ¡GEMO! Muchachos Este es el aplauso Que desde esta batalla Muchachos Yo no puedo creer la vida Va a reemplazar mi verga Era una prótesis Listo Listo Funciona Sí Funciona Sí No sé lo que tú vas a hacer Ok Muchachos Quiero que la cuenta de tres Me den Que el veredicto Y ustedes más acompañen Deliberación Realmente laburado La cuenta de Tres Dos Uno Replica Bueno Cuidate a esa vaina Va a quedar como el lobo Bueno muchachos Escúchame Cuatro por cuatro Cuatro salidas La replica Cuatro por cuatro Cuatro salidas Y arranca Gabriel Vamos a hacer una réplica ¡WOW! ¡Chao! 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 ¡Vamos! 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 ¡Quiero! ¡La mano arriba! ¡Quiero anular a la gente ¡Que la mano arriba! ¡WOW! ¡WOW! ¡Y solo damos en! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Me la voy a llevar como al inicio Porque yo sé cómo reconocer mi sacrificio! Vieron dos réplicas Pero una sola fue por mí Porque estaban pesando las almas Y solamente a nubes ¡Tú huevos! Ya te trabaste mi hermano ¿Ves que te contradices? No evalúan los gritos Evalúan lo que dices Por eso es que los que ven tus prosas y sensiosas A los que le creen Dios me conclamo Grupo Nietzsche Yo no me trabé Adentro del combate Me estaba confundiendo Dudo que mi alma te mate Quieres confundir La pesa de Caronte Pero en esta pesa no hay monedas de chocolate Hermano ya viste eso Es un meme y lo habían visto antes Y si tan freestyle eres ¿Por qué antes no la contestaste? ¿Viste? Eres un maldito mogol Tus monedas de chocolate Se derriten con el sol Se derriten con el sol Y siguen siendo chocolate Solamente que su esplendor no se ve dentro del combate Lo que pasa es que no estás conmigo Mamá me enseñó que en la mañana no hay nada Mejor que un buen derretido Obviamente que es un buen derretido Porque la nena aquí se espate Y no tiene talento Tu talento no compete Por eso es que eres un retrasado Y más que inservible Que el billete dorado En manos de alguien con diabetes También con diabetes Pero normalática El tonto se cree bueno Y esta no es temática No te das cuenta No tengo que comer No consumir de lo que vendo Igual me haces ser el dueño de la fábrica Última No tienes que ganas nunca Por lo menos en la batalla Canalla no tienes tú Consume lo que vendo Y no consume lo que le vende Que mueres de jabaricia Te dicen a gusto glue ¡Qué amor! ¡Qué buena réplica! ¡Aplausos por este batallo! Muchachos Vamos con el veredito A la cuenta de Tres Dos Uno Réplica ¡Última réplica y última! Última réplica señores Última réplica y esta vez arranca Nos Igual son de cuatro o tres salidos Cuatro salidas Ok Sáquense la acción Yo Cuatro salidas Cuatro por cuatro Ya Ya Y se la vemos en Tres Dos Uno Mira Me criticaste por criticarte en eventos Pero lo que sepa es que que mentes tu talento Porque una cosa es señalar al malhechor Pero lo más difícil Es poder entenderlo Es que tú criticaste pero me estabas mirando Luego antes me miraste Bueno estaba ajén el mambo Pero así está destruida Yo no estoy como un druida Tu técnica no es constructiva si no estás estructurando Como mi técnica no es constructiva si no estoy estructurando Desde la primera terminación con determinación la sigo hilando Tú piensas que eres bueno adentro de la batalla Pero es muy diferente lo que haces canalla Porque solo que estás palabreando No estoy palabreando Tu determinación está mirando Pero yo soy el DT Mi nación me está gritando Mataste la otra pero así la están sacando Y te reemplazo no te reemplace Me van a seguir amando Pero esa es la diferencia que tu nivel está deshecha Tu estructura es mala No agarraste tu cosecha Y eres como Judas dentro de la improvisación y el bolillo Porque hasta está el salvador te desecha Judas eres tú Porque te la tiraste de experto Porque querías matarme Me querías dejar muerto Pero Judas tú me traicionaste Te regalo una soga Un árbol voy a dejar que tu culpa haga el resto Obviamente que mi culpa va a ser el resto Dentro de la improvisación Pero no tienes talento bueno Ni tampoco pa' tirar barrotes Porque estás señalando a quien crees que te traicionó Pero ese que eres el otro Judas Yo soy Judas Quincarion Última Y como es batalla yo voy a matarte Pero nunca dejaré de amarte Así que voy a suicidarme Solo con tal de vengarte Ya no hay más réplica Ya loco Si en la anterior está difícil votar esta Ay Dios mío No quiero saber hermano No hay más réplica No hay más réplica señores Cabral yao Vamos muchachos A la cuenta Ya con eso perdiste Tres Dos Uno Cabrón Un aplauso para todos Adiós 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 Adiós